¡Suscríbete al canal! Oye, un sudafricano sabía lo que muy bravo te retó y dijo que te va a ganar. ¿Qué le respondes? Pues tiene mucha confianza, pero esa confianza le va a acabar en el primer momento que suba al ring y que pise y que reciba un golpe mío. En ese momento vimos un león y se va a convertir en un cachorrito. Vas por otro knockout en tu carrera. ¿En qué round te gustaría terminarlo por ser hablador? Antes del sexto round, esperemos que caiga. Va a caer ahí contundentemente, así que no va a haber nada de qué hablar. Oye, veremos una pelea espectacular porque es bueno y dispuesto a entregarse. Sabemos tus capacidades. ¿Será de choque la pelea? Pues la estrategia está pactada para que no sea así. Él es un rival de choque, es un rival fuerte. Sin embargo, arriba del ring las cosas van a ser muy diferentes y se le va a complicar mucho. Va a caer, eso sí es un hecho. Oye, bueno, después de esto ya sabemos que viene Fulton y Nowe, que Pantera ya ganó. Faltas de ganar tú. ¿A quién te gustaría medirte por el título mundial del Consejo? Con cualquiera de los tres estoy listo. Espero que la pelea de Fulton y Nowe sea contundente para que no quieran aventarse una revancha y nos atracen más la fecha porque ya estoy listo para el campeonato mundial. Oye, de alguna manera estarías también en las pilas de Golden Boy. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Listo, listo. La verdad es que es todo un sueño para mí. Desde muy chiquito crecí viendo peleas de Óscar de la Hoya, de Julio Sar Chávez, de grandes figuras que han estado también en Golden Boy. Y pues muy contento porque por primera vez se nos abre esa puerta. ¿Cómo va tu récord, David? Ahorita llevamos 26 peleas ganadas, todas ganadas invicto y 14, 15 por knockout. Oye, se ve que ya no quedaste ser peor enemigo de los privadores. ¿Al peso? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. La verdad es que no me deshidraté esta vez para nada. El día de mañana se viene la báscula, el pesaje. Pero pues yo me siento muy listo. Ninguna ansiedad, ningún nervio. Ya listo para mañana. Y esa suma de managers que te han dirigido, Eric, Alfredo, también en Monterrey te dirigieron. ¿Qué has aprendido de todos ellos? Todos ellos, todos ellos son parte importante de mi carrera y parte importante de los cinturones que tengo hasta el día de hoy. Y este sábado se va a ver un poquito de lo que todos ellos me han enseñado. Terrible moral es su contragolpe, tirar bien el llave, la mano derecha. Con Alfredo Caballero, la potencia, la fuerza, siempre hacia adelante como a la Gran Bercher, como el Diego Estrada. Y pues en Monterrey también tuve grandes consejos ahí de mover las piernas. Con mi papá también, siempre quitarme golpes. Entre menos golpes recibamos, pues mucho mejor. ¿Y de Julio César Chávez, qué te dijo? El gancho al hígado es el golpe favorito de Julio César Chávez y también es el mío. Y vamos a demostrar este sábado a ver si cae por ahí un gancho al hígado. David Picasso, pues mucho éxito. Y aquí estaremos contigo como siempre. Gracias a todos amigos. Boxeo de Knockout Informa. Les mando un fuerte abrazo. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. ¡Gracias!